Hola Cineadictas y Cineadictos, bienvenidos a Marco de Cine. Ahora tenemos una producción que llega desde Nigeria. Hoy te daré, en mi opinión, sin spoilers de la película Cuarta República. ¡Comencemos! Una de las mejores cosas que tiene esta película es sin ninguna duda cómo logra plasmar todas esas cosas políticas y las situaciones con los ciudadanos. Es decir, de alguien que tiene el poder y qué haría para obtener el poder. Eso está bien reflejado en esta historia. Porque, por ejemplo, acá no hay algo como que alguien, mejor dicho, que sea completamente bueno o completamente malo. Son como unas clases de antihéroes que funcionan porque se notan reales y, sobre todo, la producción no te lleva a que estés a favor de un personaje o de otro. Es uno quien va decidiendo esto. Así es que eso lo hace mucho más interesante a esta trama. Es que, de verdad, esta producción logra entregar los momentos ideales en cuanto a thriller y nos da algunas líneas interesantes. Así es que es muy fácil que te puedas identificar por ahí con esta historia. Por ejemplo, hay unas cosas de una competencia en lo electoral en donde pasan cosillas que son vistas en la realidad. Esta disputa, por ejemplo, de poder entre hombre y mujer y todas esas cosas están plasmadas de una manera que te harán pensar. En cuanto a las actuaciones, todo el equipo hace un buen trabajo. Pero simplemente tengo que destacar a la actriz Kay. Yo desconocía totalmente su trabajo acá. La vi por primera vez y me sorprendió por mucho. Esta actriz, por ejemplo, logra recrear a un personaje llamado Mabel que es genial porque le da una fuerza en la voz, unas expresiones increíbles y es ella la que transmite, por ejemplo, muchas, pero muchas emociones. Y cada vez que estaba en pantalla, obviamente, se robaba la cámara. Y ya que hay un buen protagonista, ¿qué es indispensable? Que haya un buen antagonista. Y acá el villano, te puedo resumir todo diciendo que lo odié. Sencillamente, el villano para mí fue muy bueno y es detestable. El ritmo siempre es rápido y eso ayuda a que haya una tensión constante. Y a pesar de, por ejemplo, tocar algunos temas políticos, así como que algo complejos, no te confundes para nada porque están contados de una manera detallada y simple. Así que eso gusta para el espectador. Si bien es cierto que en la tercera parte hubo alguna escena que no me terminó de cerrar porque se veía algo desordenada, luego de esta, como que el camino se endereza y nos siguen dando una historia muy entretenida. Y si hablo de cosas predecibles, tengo que ser sincero, muy a pesar de que me entretuve, en la mitad hay algunas actitudes de los políticos un poco tontas, diría yo, como que eran muy convenientes para la trama y eso sí se sintieron forzadas. Si bien es cierto que funcionan, eso es como que ya más de lo mismo. En cuanto a lo técnico, hay una buena fotografía, un buen uso de música que siempre es agradable en todas estas escenas. Y a pesar de que hay algunas cosas predecibles, felizmente son mínimas porque lo bueno es que se denota un esfuerzo constante de la producción por contarnos algunas cosas que no son nada cliché. Y eso es agradable de ver en una historia que siempre es rápida y hay algunos detalles sutiles que hay que saberlos captar porque después todo se va a explicar. Yo no soy fan de las películas políticas, pero acá sí me agradó. Y ahora, ¿qué te digo del final? ¡Wow! Este me encantó. Es como que un giro bien acertado, un giro perfecto y por ahí es un final fuera de lo común. Más allá de que te deja con un aire de esperanza y algunas cosas que están bien plasmadas en la realidad, tiene un cierre eficaz y cuando terminas de ver esta historia te puedes hacer un par de preguntas, pero sobre todo te vas a sentir satisfecho de haber visto esta historia. Cuarta República es una película que no es perfecta. Hay algunas cosas que son un cachito predecibles, pero sin embargo, el entretenimiento y el suspenso son siempre constantes. Así que por todo lo mencionado, yo le doy 3 moneditas de oro y medias de 5. Y recuerda que este es solo mi opinión y en el mundo del cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes. Así que anímate a dejar la tuya en los comentarios. Y si te gusta el cine, suscríbete, así la vamos a pasar genial. En verdad ha sido un gusto hacer esta crítica. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí en Marco de Cine. Goodbye.